Mi nombre es Ana Luque, soy artista textil con formación en la Universidad Nacional de Córdoba. Y curo esta muestra por estas experiencias, pero sobre todo porque compartí con Pedro Convergés 40 años de vida y de arte. La obra que mostramos en esta exposición pertenece a la familia de Pedro Convergés. A mí y a sus hijos, sus tres hijos, Fernando, Marcelo y Sebastián. Quisimos contar las memorias, reflejadas por supuesto en la obra, en sus primeros grabados con el maestro Nicacio. Incluso una carta escrita a sus 17 años, donde ya decidida su vocación, intenta ingresar en la escuela Garzón Agulla. Luego su formación como pintor, con el dibujo siempre presente, con los maestros Farina, Viola, en la escuela de arte de la Universidad Nacional de Córdoba. Una formación que no termina nunca, porque se nutre de las distintas corrientes imperantes, sin estar nunca a la moda, luchando contra los clichés, contra las tendencias que hacían furor en determinado momento. Teniendo siempre presente la libertad. La libertad como persona y como artista. Encara distintas disciplinas, desde el expresionismo hasta el realismo, el realismo mágico, como lo denominaron en España, paralelo a la literatura del momento en que vivíamos. Su pintura cambia de técnicas desde el plano hasta las perspectivas más profundas, siempre jugando con una gama de colores muy particulares, con unos rosados, con unas luces y sombras que le agregan misterio. Frente a단 en España, desde el presente, de un mensaje, con unas luces y sombras que le agregan compras con una gama de teléfono. Frente a la cita de la de la publicidad, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder, los conexiones diferente, con dos mascarillas. La diversión de la hoja de la playa. Vamos a encontrar en una de las salas retratos, retratos llenos de amistad, de cariño, de admiración. de retratos de pintores favoritos, como Ken Manet, y también de amigos, poetas como Rafael Alberti, con el que compartimos mucho tiempo en muchos momentos maravillosos en Madrid, de Carlos Alonso, de Antonio Monteiro, de amigos muy queridos y de sus hijos. Estos retratos tienen personajes, pero también convierten en personajes las frutas que vamos a encontrar en sus bodegones, naturalezas vivas, no muertas, donde juega con estas frutas, estos bodegones, estas mesas, pero situadas y vinculadas, interactuando con los paisajes, y con la luz, con la aterrización, con la luz cambiante, con los humos que le agregan también misterio y magia a estos momentos. Música 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 Después de estos paisajes, Pedro tuvo un ACV y vamos a encontrar dos obras finales en donde tomamos conciencia que la pintura fue su vida, que vivió por el arte, con el arte y para el arte hasta el último momento. Por todo lo contado anteriormente y después de esta visita virtual que están haciendo, los invito a hacerla presencial, a visitar el museo, la muestra va a estar hasta el 6 de marzo en las salas del Carafa y vale la pena recorrer la vida y la obra de un artista como Pedro Pongallés porque él está vivo y presente en esta exposición. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!